Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, bienvenidos al Marketplace de Rainbow Siege O a la tienda, la nueva tienda de Rainbow Siege Vale, estoy grabando esto en directo Los que estén viendo el directo, pues, hola que tal, buenas tardes Y los que hayan visto el directo, pues, hola que tal, buenas tardes Pero en el pasado, vale Amigos, voy a explicar un poco así en resumen de que se trata esta nueva tienda de R6 Resumen rápido y luego ya entramos en detalles Es una nueva tienda que está disponible tanto para PC como para consolas Y que no está en PC ni en consolas, sino que está en el navegador, vale Los jugadores van a poder comprar y vender sus productos Es decir, van a poder comprar, yo que sé, la skin que no pudieron utilizar porque O no pudieron comprar porque cualquier motivo Imagínate que hay ciertas skins de un Battle Pass que te gustaban Pero no pudiste completar el Battle Pass, pues aquí van a poder comprarlo Imagínate que tienes la skin de Glaciar y no te gusta Porque eres así de ralete, pues coge y la vendes, vale Se pueden comprar skins universales, se pueden comprar skins de temporada Se pueden comprar skins de eventos Se pueden comprar skins de bundles Y bueno, con skins me refiero a accesorios de cabeza Amuletos, uniformes, retratos, un poquito de todo Aquí hay un montonazo de cosas, vale Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de todo esto Porque al final es bastante complicado y no se... Lo he dicho, no Como yo voy aquí hora y media con el tema directo No sé exactamente qué es lo que he dicho para resumirlo o no Pero bueno, actualmente ya se puede hacer Es decir, se puede comprar y vender Pero tienes que registrarte sí o sí en la beta, vale Para la gente que esté viendo el vídeo lo tendréis abajo en la descripción Ese enlace, vale, os registráis Y por cierto, si ya estáis registrados Salís de la cuenta Le dais ahí a registraros Iniciáis sesión y volvéis a registraros con la misma cuenta, vale Automáticamente, al menos a mí ha sido así Automáticamente os aparece un correo diciendo que ya tienes acceso a la beta Y ya puedes comprar y vender productos, vale Vamos a ver ejemplos por aquí Vale, por ejemplo Le damos aquí a apariencias de armas Como viene aparece prácticamente de todo, vale Podemos buscar por nombres Esto es para comprar, vale Podemos buscar aquí a apariencias de armas Imaginar que yo quiero aquí la glacia Vale, pues la glacia es la aquí más exclusiva que hay Actualmente en Remusage Pues... ¡Hola, hola! ¡Madre mía! Han subido los precios Mira, han subido los precios y han bajado O sea, ¡guau! ¡Guau! O sea, ha bajado el máximo Claro, todo lo estoy viendo en directo y está cambiando ahora Vale, o sea, esto como ya lo puedo utilizar a muchísima gente Ya se puede comprar y vender De hecho, antes un suscriptor me ha pasado captura De que ha comprado una skin de Glaciar de la pistola Por 16.000 créditos Y por cierto, aseguraros de que sea universal esa skin, ¿vale? Porque él se pensaba Que por 16.000 créditos Compraba una skin universal Y ha comprado una skin para La pistola de Smoke Un poco ahí manolete, pero bueno Por ejemplo, la skin Glaciar La skin más exclusiva Como veis por aquí Se ha vendido 35.000 ¡Qué barbaridad! O sea, son 200 euros ¡Mamá! ¡Qué barbaridad! Vale, joven, tojente Me estoy quedando flipado con esto, la verdad Es que lo he dicho Esto está a nivel mundial Cositas a tener en cuenta Cuando tú ves... ¡Qué susto, mamá, hombre! Gracias por el host, compañero Cuando tú vendes un producto Es decir, tú me dices que vendes Esta skin de aquí Por 35.000 ¿Vale? De esos 35.000 Un 10% va para Ubisoft ¿Vale? Ya que tenés en cuenta que esto El comprador es un jugador Y el vendedor es otro jugador Lo único que hace aquí Ubisoft Es poner la tienda Y poner todo esto A disposición nuestra Pero aún así se llevan un 10% ¿Vale? Por tanto, de aquí Ellos habrían llevado 3.500 créditos ¿Vale? Por tanto, se le resta esto 30 y algo mil Tal, tal Que te llevarías tú ¿Vale? Como veis Dice, bendito por última vez Lo pone aquí El precio de la última venta Que se ha hecho De esta skin O de este artículo Rango de precio actual Dice que se vende Entre tanto y tantos mil Es decir, se vende Entre 20.000 y 40.000 Esta skin Y órdenes de venta Esto creo que es Que, vale No estoy de todo seguro Pero diría que es así Por lo que me estás diciendo Y tal Que es la gente Que actualmente está vendiendo Esta skin Es decir, ahora mismo Hay 5 personas vendiendo Esta skin Hay 3 personas con esta skin Vendiéndola 3, tal, tal, tal ¿Vale? Como veis Hay absolutamente de todo Madre mía O sea Esta skin Entre 65.000 Y 80.000 Igualmente Alguien la ha comprado Por 10.000 Que barbaridad Wow Que barbaridad Esta por 15.000 13.000 Wow Me estoy volviendo loco La verdad Que barbaridad Tío Que barbaridad Venida por última vez Wow Que barbaridad Tío Madre mía Mira esta Y esta la han vendido Por 222 Que deitos Que barbaridad Madre mía Que los precios De la gente Estaba como un cipote Tío Que barbaridad Bueno Tenéis aquí de todo ¿Vale? A prensa de armas Tenemos también todo esto Esta la quiero comprar yo ahora ¿Vale? Pasa que no me deja Porque se ha caído Se ha caído la página Se ve por mucha gente Y tal Vamos a darle Por ejemplo Primero Que quiere comprar este Dice Vendido por última vez A 120 Rango de precios actual De 120 a 5.000 Voy a poner yo aquí Mi precio ¿Vale? ¿Por cuánto lo quiero comprar? ¿O cuánto es el precio máximo Que yo ofrezco por esta skin? Voy a poner 250 créditos ¿Vale? Utilizar una orden de compra Para este artículo Si hay alguna coincidencia Se retirarán 250 créditos De tu saldo Si no hay ninguna Conincidencia inmediata Los créditos de R6 Se reservarán Durante un máximo de 30 días Es decir Esto lo que va a hacer Es que Una persona pone a vender Esta skin Si la vende Por ejemplo A 150 ¿Vale? Y hay varios compradores Según lo entiendo ¿Vale? Y hay varios compradores Yo Como he Pujado más por ella Me la voy a llevar yo ¿Vale? Porque he ofrecido más dinero Por ella ¿Vale? Al final esto funciona Como una especie de subasta Voy a ver si no me da error Vale Hay un error Así que estoy adaptando bugueada Me he quedado flipado Con lo que están ofreciendo Por eso Y lo dicho Tenéis tanto De accesorios de cabeza Uniformes Lo dicho Están de De Te pone además Como estés viendo Lo que es Uniforme De que año Temporada es Año 7 Bueno Aquí por la cara Lo ponen en inglés Y aquí lo ponen en español ¿No? Year 7 Season 1 Aquí año 5 Temporada 1 Bueno En fin R6 Pone la categoría que es Porque aquí tenéis Un poquito de todo ¿Vale? Además si Imaginaos que queréis Algo Pero no sabéis que queréis Solamente sabéis que queréis Algo para Ash Pues le dais aquí A este filtro Y aparecen Todas las skins Todas las skins Que hay actualmente Para Ash Ya sigo desde aquí Por lo que hemos estado viendo Un poquito así por encima Esta no es del elite No Eso es un punto Es que no lo sé La verdad Lo que está viendo Es que las skins De armas Se venden muy caras ¿Vale? O sea Se venden todas Muy caras Están con los precios Super inflados Luego los accesorios De cabeza Son mucho más baratos Al igual que los uniformes Y tal Así que si queréis Personalizaros el personaje Puede parecer muy raro Pero os va a salir Bastante más barato Que comprar un arma En la materia de dos casos ¿Eh? Mira está bastante Mira está en bajo el precio Antes el precio de aquí Era más caro Buah es que antes los precios Estaban muy inflados Y ahora pues casi casi que también Vale Buah mira esto Yo es que por este precio Ni lo vendería Mira esto Aquí se ha vendido Un R4 O sea Un Black K Esto tenéis en cuenta Que son No son universales ¿Vale? Si queréis saber Cuáles son las universales Os vais a Otros Ponéis universal Y estas son las skins Que van a aparecer Para comprar de manera universal Por cierto Si veis aquí este tick Esto es porque Está en vuestra propiedad Es decir Porque es vuestro ¿Vale? Por tanto no vais a poder comprarlo Porque vais a decir Que ya es vuestro ¿Vale? No puedes comprar este artículo Porque ya lo tienes No puedes tener varios artículos Ya ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando vendes un artículo? Cuando vendes un artículo Desaparece automáticamente De tu inventario Igualmente Si queréis saber Más sobre todo esto De hecho me estaba viviendo ahí He visto esta quina Y todo horrorosa Digo a ver si hay alguna más chula Si queréis saber más sobre todo esto En esta misma página Tenéis justamente aquí abajo Digamos las preguntas frecuentes ¿Vale? Las preguntas Que se suele hacer la gente ¿Vale? ¿Cómo se organizan los pedidos? Me he equivocado con el precio de un pedido ¿Cómo tal? Lo he dicho Tienes aquí todo Vale Nosotros seguiremos por aquí investigando O a mí me he quedado muy flipado Gente Que barbaridad La apariencia de drone Creo que solamente había una La gente de momento no quiere Claro No quiere venderlas Mira Se vende solo a 350 créditos Es que para este precio Yo no lo vendía Y además Esto que ya no se puede conseguir ¿No? O sea Si me dice que son black eyes Que se pueden conseguir Pues todavía O skin normales Pero Eso no Retratos de agentes Igual Estos están bastante baratillos Se hace cuenta El ultra se ha venido a 120 120 120 Sí Precio más o menos 120 118 Y 75 Los precios están bastante bien Amuletos Que la gente también interesa Pues lo mismo O sea Aquí la gente se habrá puesto Aquí ahora mismo 165 amuletos de este estilo Que están vendiendo 140 aquí y tal Y además se venden por bastante barato Mira este ¿Veis? Que este lo estaban vendiendo antes Por un pastizal Ahora claro La gente por El último Por 120 lo han comprado Así que tampoco creo que lo vendan Por mucho más Que barbaridad Que barbaridad Bueno la gente En fin Espero que os haya gustado este videito Lo dicho Ya se puede comprar y vender Si no os deja por Lo dicho O os aparece ese error Estamos todos iguales Así que a saber cuando se puede hacer de nuevo esto Recordad que esto está en beta Seguro estamos viendo justamente aquí arriba a la izquierda Justamente aquí abajo ¿Vale? Y se supone que esto debería salir de manera oficial En el año 9 ¿Vale? De aquí a unos meses debería salir O deberían decir algo más ¿Vale? De hecho de aquí a un mes Es ya la presentación De la nueva temporada Del año 9 y tal Junto con La presentación del año 9 Así que me imagino que dirán más cositas Tengo que decir que me gusta Así a primera vista Aquí arriba te pone el crédito Que tienes actualmente en esa cuenta Así que está bastante bien Y Todo bien la verdad O sea He visto un par de cosas antes Por ejemplo El tema del diseño Igual lo veo un pequeño Pelín cutre Pero está muy bien realmente Porque al final vas a ver Durante muchas horas Muchos artículos Y está bien que tenga un fondo negro Igual que todo tenga un fondo oscuro Para que no te queme la vista Está bien pensar eso la verdad El tema del fondo oscuro Fondo negro Así que nada mi gente Vamos a seguir aquí en directo A ver si encontramos alguna ganga Si nos dejas comprar Así que hasta ahora amigos Por supuesto Like y suscríbase al vídeo Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes